El cocismo es un problema de estilo y consiste en repetir durante nuestro discurso, en muchas ocasiones, la palabra cosa. El cocismo es una falencia, es decir, un error, un engaño, que debemos evitar a toda costa. En tu discurso, cuando estás en el cuerpo, ahí expones la cosa, o sea, cosa significa cuestión. Motivo, ahí se explica la cosa. Pero cuando cierres tu discurso, debes de evitar invitar a la gente diciendo, hagamos cosas por México, haz cosas por ti, haz algo por esto, por aquello, porque eso no está siendo específico. Debes de usar sustantivos que digan claramente qué es lo que quieres que tu público haga o deje de hacer. El cierre debe de ser directo, claro, conciso, emotivo, que llame a la acción. Quiero que hagan esto o dejen de hacer aquello. Esta es la acción directa que quiero que hagan. Usa siempre sustantivos específicos, directos y claros. Elimina el cocismo. Eso te va a dar mayor efectividad en tu discurso. Practica el escucharte y elimina el cocismo. Gracias. Gracias. Gracias.